Todo al padecer es tan desconocido, padece la habitación del tiempo de Dragon Ball Z Tengo hambre, creo que aquí habrá algo de comida yo voy a buscar, a ver aquí no...no, no, 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 no... ¿Qué voy hacer? esto es ridículo no hay comida voy a morirme de hambre y cómo rayos salgo de aquí ¿Qué voy a hacer ahora? Auch, me duele mi cabeza ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Esto es muy extraño No entiendo nada de este lugar ¿Por qué todo se mueve tan lento? ¿Soy yo o tengo hambre y tengo el presentimiento de que no hay comida y ni libertad? Creo que me volví de loco en 3, 2, 1 ¡Aaah! ¡Ay! Mi cabeza ¡Ay! ¿Qué es este lugar? Todo es tan extraño No sé qué voy a hacer aquí Necesito salir de una vez por todas ¡Ay! Necesito salir de aquí ¡Auch! Mi cabeza me duele tanto ¡Aaah! No necesito salir de aquí Rápidamente ¡Eh! ¡Eh! Tengo el presentimiento de que algo me pasa ¡Aaah! ¡Ay! Me siento extraño ¡Aaah! 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 Mi cabeza me duele tanto ¡Aaah! ¡Aaah! No siento que tengo que sobrevivir de alguna u otra forma ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me siento extraño! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Luigi! ¡Luigi! Hermano! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! Por fin! ¡Tengo compañía! ¡Después de tiempo! Bienvenidos a mi juego, ¿Quién está ahí? Yo soy alguien desconocido, no sabrá, hombre. ¿Y cómo podemos salir? Necesitamos libertad, por favor. Quiero ir a comer un taco. Yo quiero jugar PlayStation, no lo dan. Vamos a que pase un juego. ¿Y cuál es su juego? Bueno, por eso deberán ustedes cuatro. ¿Cómo? Si... Hacer que cuatro de ustedes sobreviva es imposible. Que tres de ustedes mueran. Que uno solo sobre uno es posible. Eh, está bien, no puedo ver que con la casa sea presto. ¿Y cómo vamos a pelear? Bueno, pues esta pelea se da de un estilo que han visto. Eh, déjame adivinar poderes y super... Eh, así de superpoderes, así dando patadas, puños, muñetazos superpoderosos. Oye, eso igual decía. Eh, lo siento. Bueno, bueno, como sea. Así, prepárense. ¿Qué? Ah, quiero juntarse a la pelea. ¡Uuua! ¡No, otra vez! Ay... Ay, mi cabeza. Este es el lugar donde supuestamente segundo vamos a pelear. Exacto. Bueno, pues sí, prepárense. La pelea comenzada ahí. Tres, dos, uno, ya Necesito salir, necesito salir, líbame, líbame de esto Yo no sé cómo podemos sobrevivir, alguien que me ayude Yo no creo que sea bueno pelear entre nosotros mismos Es que no sé, con días No, suéltame, 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 bien, tú te lo has buscado Toma Ay, me caí, me caí Salame, 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 salame Yo por qué no quería salvarte Yo quiero mi libertad, así que para mi libertad Muerde, no Cuando ustedes siguen No, suéltame, suéltame Enloquecito, ¿qué? Sí ¿Tú sigues? No, no María sabía esto No, no, no Terminó Ganado, regreso a rounds No, no hay más Un momento, ¿cuántos rounds son? Tres y total Kosci Sup citoy, es un poco O sea, es un juego y nosotros tenemos que sobrevivir ¡Exacto! O sea, tenemos que pelear entre nosotros, es el que te acabo de decir. Bueno, entonces... Estoy listo. Me estoy preparado para el segundo round. Bueno, pues vamos a estar en otro lugar. Preparense para el de transporte. Ah... Este es el lugar. Bien. ¿Listos para morir? ¡No! Hoy no, pero no conté tres. Tres... Dos... Uno... ¡Ya! Ah... No, no va a gastar. Ah... 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 No, 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 no. Nadie, no, no, no. Mmm... Alto, vente. Porque... Para esto... Ah... Ah... Ojeje, idiota. Ah... ¿Cómo me llamaste? ¿Qué? 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 Nadie... me dice... ¡Idiota! ¡¡Nicado! ¡Nicado! ¡El mar! ¡El mar! ¡Oh, ya! ¡Más papi! Voy a hacerte el año. Es lo mismo. ¿What? ¡No! ¡O sea el camión duro estará un desmario de... ¡Sí! ¡No! ¡Oh, ya! ¡Papáense para el último! Bien, todos están listos para esto. ¿Para qué? ¡Para la pelea, estúpido! ¡Oh, cierto! Bueno, repárense. 3... 2... 1... ¡Ya! ¿Eh? ¿Dónde se fue? ¡Ah! Ah! ¡Ah! 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 ¡Va a ver! ¡Van a ver! ¡¿Van a ver! ¡ße Abendmannuelez y estén! ¡Se ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¿A quién engaño? ¡Esto es inútil! ¡No podemos pelear entre nosotros! ¿Qué estamos haciendo? ¡Ah! ¡Somos unos monstruos! ¡Tú eres un monstruo! ¡Tú eres una cría toda extraña! ¡Cállate! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Esto es extraño! ¡No entiendo por qué te vamos a pelear entre nosotros! ¡Ya me cansé! ¡No vamos a pelear entre nosotros! ¡Oye tú! ¡Ya escuchaste bien! ¡Vamos a pelear contigo! ¡Ah no! ¿No quieren pelear? ¡Entonces sean mis esclavos para siempre! ¡Ah sí! ¡Bueno! ¡Pues entonces pelea si quieres! ¡Pelea! ¡Bueno! ¿A serio quieren ver? ¿Quién soy en realidad? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Pues debieron explicarse! ¿Por qué no deben conocer toda mi vida? ¡Porque en realidad! ¡Ese es el sujeto que yo soy! ¡Yo soy! ¡Soy! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ah! ¡Oh, eh! ¡Ah! 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 ¡Oh, guate! ¡Unguete! ¡ coś! ¡Ah! ¡Sí! Yo esperaba que cuando dijo soy, 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 cuando dijo soy yo Rebelo Oh, perdón. Así que de manera que ya ustedes insistieron en pelear conmigo, ¿verdad? De hecho, yo fui. Callen, cállate. Bueno, en fin. Ustedes no van a salir de esta vivos porque yo soy un maestro del dolor y puedo hacerles mucho daño. Bueno, tú solo eres un guante. Nosotros somos cuatro y tú solo eres uno. Ah, sí. Pues bueno, prepárense, miren lo que hay. Esto les he demostrado a ustedes que son unos cobardes. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Listo. Ahora sí. Soy indestructible. Soy más poderoso y más grande que ustedes. No podrán hacerme mucho daño a mí. Yo me hice. Cochino. Perdón. Bueno, ahora que soy más grande que ustedes. Ahora sí, prepárense, va a sufrir. Oh, no, 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 no. Auxilio, auxilio, saquenme, saquenme, saquenme este guante de mí encima. Ah, creo que nunca ire a mundo del guante. Eso solo es en popesponja. Ah, perdón. Ah, sí, Dios, ¿alguien puede sacarme este guante de mi cabeza? Por favor, por favor, alguien puede, alguien puede. Ah, está bien. Oye, tú, guante. Ah, sí. ¿Qué quieres? Nada, solamente quería decirte que puedes dejar esto porque quieres hacernos daño. ¿Por qué quieres hacernos daño? ¿Por qué? No te estamos haciendo nada malo. Solamente queremos nuestra libertad y no quedamos probablemente nosotros mismos. Perdón por eso, perdón, 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 perdón a todos ustedes, perdón. Bueno, voy a volver a mi tamaño normal. Lo siento, perdón por eso. Es que no acostumbro tener a nadie, a ninguno de ustedes, ya que ustedes son cuatro. Son cuatro amigos juntos y yo nunca pude tener amigos como ustedes. Son los únicos que conozco. Además que yo siempre juego Super Smash, pero si es lo único que juego, yo juego solo, no más. En serio, solamente nos hiciste pelear entre nosotros por Super Smash Bros. Sí, lo siento, perdón por eso. Es que me dejé llevar, perdón por eso. Está bien, está bien, te perdonamos. Y vamos a ser tus amigos a partir de ahora. Oh, gracias, 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 gracias. Ya, 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 deja de tocarme, deja de tocarme. Eh, eh, perdón, 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 perdón. Eh, eh, está bien. Ah, comida, comida. Comida, no te vi después de tiempo. Ah, sí, ya podemos comer. Eh, sí, sí, sí. ¡Sí! Oh, oh, comida. No, 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 no. Sí, comida, comida, comida. No, 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 no. Creo que estos tipos se interesan en la comida que ni... Ah. Comida. Esto está delicioso